En materia de relaciones internacionales, nuestros objetivos fundamentales es tratar de que el país vuelva a tener su lugar en el mundo como lo ha logrado tener a lo largo de su historia. Lamentablemente, en los últimos años, nuestra política se ha ido apartando del camino de una política pragmática. No podemos perder tiempos en un mundo que exige respuestas en forma inmediata. El país necesita pragmatismo, necesita agilidad, necesita insertarse en el mundo, en un mundo con una coyuntura internacional que requiere respuestas rápidas, inmediatas, canalizadas de forma de lo más eficiente posible.